Exactamente, Lore, muchas gracias porque esta triste situación es una oportunidad también para recordar los medios de prevención y los cuidados que deben tenerse ante la posibilidad de una situación así, que además aclarar es muy puntual, no son todos los casos. Justamente comentábamos con la doctora Pujadas que hacía tres años que no había una muerte por púrpura fulminante, más allá de lo cual es importante tomar todas las precauciones posibles, ya la presentábamos, presidenta de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, muchas gracias por estos minutos. Buen día para todos, muchas gracias por esta oportunidad de compartir información con ustedes. Estamos desde siempre desde la Sociedad Uruguaya de Pediatría tratando de informar de qué se tratan las enfermedades en los niños, muy especialmente la enfermedad meningocóxica, que es la situación de la que estamos hablando. Hay que tener en cuenta que el meningocococo es una bacteria que puede dar varios tipos de enfermedades, una de ellas, la forma de presentación más grave, justamente es esta que se llama meningococcemia, púrpura fulminante, que es como una manifestación de lo que es una sepsis, una enfermedad generalizada causada por esta bacteria, es muy poco frecuente y por otro lado es la enfermedad que más rápidamente puede llevar a una persona de estar en un estado de salud adecuado a estar muy grave. En pocas horas se dice, hay estudios que muestran que en 19 horas básicamente, o sea que cuando empezamos a detectar algún signo ya probablemente esté desencadenada toda esa reacción infecciosa, entonces muchas veces lo que tratamos de transmitir es que todos los síntomas como son la fiebre, como son los cuadros respiratorios, son muy frecuentes en los niños, prácticamente todos en algún momento tienen y es difícil a veces discernir cuál de esos cuadros puede corresponder a una enfermedad bacteriana más severa. Hay algunos elementos que tanto las familias como los pediatras estamos alertas, que son cuando un niño tiene una fiebre, pero además de esa fiebre uno lo ve decaído, lo ve confuso, lo ve con las extremidades frías, con cambios de coloración, en especial si aparecen las famosas petequias o manchas como de hematomas, ¿verdad? De aparición brusca, estamos hablando. O si encontramos que no puede respirar bien, tiene algún pulso rápido, la tlachicardia, son elementos que nos hacen pensar que tal vez ese cuadro febril o esa situación sea un poco distinto. También se describen los dolores inespecíficos, dolores fuertes en miembros inferiores o superiores sin haber una causa clara, ¿verdad? Pero todo esto es muy sutil, entonces creo que es difícil a veces, pero es importante que logremos ese equilibrio entre el poder identificar lo más oportunamente posible una de estas situaciones poco frecuentes, pero que las hay, de la gran mayoría que van a ser los cuadros que en general son infecciones virales y más banales, ¿verdad? El mensaje sería tener la precaución, pero tampoco salir corriendo con desesperación ante cualquier caso de fiebre porque es muy distinto. Totalmente, porque los papás conocen bien a sus hijos y saben cómo les impacta cada episodio febril. Si tiene fiebre, pero al niño le baja la fiebre y se encuentra en buenas condiciones, no tiene estos elementos que decíamos, bueno, tal vez uno pueda esperar un poco para la consulta médica, porque también es cierto que a los 10 minutos de fiebre no va a haber un diagnóstico claro desde dónde surge ese foco infeccioso, ¿verdad? Entonces es importante. En cambio, cuando encontramos algunos de esos puntos que señalábamos, la consulta inmediata se impone. En este caso, lamentablemente, el desenlace fue fatal para esta niña, pero se tomaron una cantidad de medidas con los compañeros, con la familia. Eso puede llevar a preocupación en el departamento de Maldonado. ¿Hay posibilidades grandes de que haya otro contagio? ¿Es algo que ya se controló y no tendría por qué pasar? La enfermedad meningocóxica es una enfermedad que se contagia, o sea que es una enfermedad transmisible, pero que no es muy, muy contagiosa. O sea, se requiere un contacto bien estrecho y permanente, como mantenido en el tiempo para transmitirse. No es que por estar unos 5 minutos, a menos que haya sido, por ejemplo, para el personal de salud, el trabajar con la vía aérea o directamente con secreciones. Si no pasan estas situaciones, en general el riesgo de contagio es muy bajo. ¿Y es por secreciones, o sea, en contacto directo? Las gotitas respiratorias y contacto directo. Y bien estrecho, como señalamos, este es un punto importante, ¿verdad? En general es lógico que cada una de estas situaciones genere mucha preocupación, pero hay que saber que es una enfermedad que tiene su profilaxis, porque justamente como ocurre acá y ocurre siempre que hay un caso, se estudian los contactos, el Ministerio de Salud Pública investiga qué personas pueden haber estado expuestas y es por eso que se ofrece, entonces, si cumple con esas condiciones, volvemos a insistir, no todo el mundo, sino los que cumplen con la definición de ser un contacto, se les ofrece un antibiótico que corta la transmisión, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es importante, por un lado, poder manifestarse la situación, cuál era la relación que tenían con ese niño, y por otro lado, el Ministerio de Salud Pública es el órgano, digamos, que además de identificar los contactos, les ofrece el tratamiento. El mensaje para las familias, entonces, es precaución, pero tampoco entrar en pánico, porque es una situación que sucede, que no es frecuente, y sí tener cuidado, pero no entrar justamente en un estado extremo que pueda llenar las emergencias sin necesidad. Exactamente. La enfermedad meningocóxica es una enfermedad que se vigila muy bien, esto quiere decir que conocemos en Uruguay, el Ministerio de Salud Pública centraliza la información y conocemos bien los casos, y por lo tanto, se puede decir con total tranquilidad que no hay epidemia de enfermedad meningocóxica. Sí, es una enfermedad impredecible, eso también hay que saberlo, y entonces es importante estar analizando si hay aumento inusual o no de casos. Y con respecto a los cuidados de los niños, son los cuidados que siempre tenemos que tener frente a un cuadro febril, con estas precauciones que decíamos, pero sin generar alarma. Un placer, como siempre, su claridad, doctora Mónica Pujadas, presidenta de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes y quedan las órdenes. Y la importancia, entonces, como lo decíamos, de la información en estos casos, en los cuales, por supuesto, la preocupación y el dolor por esa familia y todos esos afectos entran en juego, pero llevar tranquilidad que no se está ante una epidemia del caso y con las precauciones de siempre es suficiente. Volvemos con ustedes a Estudios.